Hola capos, bienvenidos a un nuevo video, al fin. Y perdón por estar desaparecido, pero bueno hoy estaremos hablando de los 3 dinosaurios más raros en apariencia física a mi al parecer, y también me base en la opinión de la comunidad, pero bueno comencemos con el top. En el tercer puesto está el amargasaurus kazooi, era un dinosaurio ticraiosaurigo que su nombre significa reptil de la amarga, que era una formación muy rocosa en Argentina donde se encontraron muchos aeroportos. Vivía en Sudamérica más particularmente en Argentina y vivió hace 130 millones de años en el pretártico inferior en el barremiense. Media de 9 a 10 metros y pesaba 7 o 8 toneladas, y este dinosaurio estaba emparentado con el antiguo ticraiosaurus. Y lo que lo hace estar en este puesto son sus espinas que llegaban de su cuello a su espalda, siendo las del cuello más grandes y altas, más altas que en cualquier saurópodo. No está claro si estas espinas tenían velas de la piel o sobresalían del cuerpo como estructuras solitarias con una vaina de queratina. Haciendo que este dinosaurio sea muy raro en apariencia física, pero dime algo. ¿Conoces de un dinosaurio que tiene una jorroba, con brazos mamadísimos y con 6 toneladas de peso? Y no es nada más ni nada menos que el de Innoqueirus mirificus, su nombre significa mano terrible esto obviamente haciendo referencia a sus brazos, que median 2,4 metros, siendo uno de los brazos más grandes entre los dinosaurios, y es la única especie del género extinto de Innoqueirus de dinosaurio de Innoqueirido ornitomimosauriano, que vivió a finales del período de Cretácico, hace aproximadamente 71 a 69 millones de años, entre el campaniense y el maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Convivía con el Terricinosaurus, y con el Tarbosaurus siendo este su depredador. Media 11 metros de largo y 6 toneladas. Y está en este puesto por sus brazos enormes y su clásica jorroba y también su pico de pato especializado para comer hierba. Y como dato que a nadie le importa este es uno de mis dinosaurios favoritos, pero bueno pasemos con el siguiente puesto que de seguro te va a sorprender. Así es no es nada ni nada menos que el dinosaurio murciélago llamado I.I.T., que su nombre significa a la extraña, es una especie extinta de dinosaurio terópodo escansoriopterígido planeador. Vivía en el Jurásico hace 160 millones de años, en lo que hoy es la provincia Hebei en China. Como es de suponer era un dinosaurio arborícola, y tú creerías que por ser el primer puesto tendrá un tamaño grande, ¿no? Pues no. Ya que tenía un tamaño pequeño ya que media de envergadura 70 centímetros y pesaba 380 gramos. Y este dinosaurio está acá por una cosa que ningún dinosaurio tiene, y es que sus alas creerías que son parecidas a las aves, ¿no? Pues no están más emparentadas a las alas de los murciélagos. Pero bueno eso fue el vídeo.